Ah, 12-21. Ya tienes dos muertos amigo, más derecho todavía a defender posiciones. No sé el mismo que te mató. Caí en el techo, caí en el techo, caí en el techo, caí en el techo. Ya se hubo helicóptero, ya vi, ya vi. Va para allá amigo, va para allá, va para allá. No le vi. Tal vez es la que puede bloquear. Va por sus armas o qué? Acabando. Enemí helicóptero. Enemí helicóptero. Listo, va cayendo. Ah, te pasaste amigo. Sniper, sniper, sniper. ¿Te revivo? Reviveme amigo, reviveme, si. Muévete, 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 muévete. No sé si escuché. Nadie, güey, no me marca nada. Yo estoy agachado, eh. Yo también. Gente de la derecha. Los dos bounty donde mismo. Vamos. No, güey, es que escuché como que un click, pero no. Un elevador, eh. Tú cubres la puerta. Ahí viene, 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 viene. Cuarenta metros. Hacia... Ya no me ha marcado, güey. Donde venía este dato. Déjame hacer un poco por dentro, a ver si... Enemí soldier incoming. 12 metros hacia atrás de nosotros, güey. Como que por la moto, güey. No. Estoy lagueando, güey. Me estoy lagueando. Yo también, güey. Bien cabrón. ¿Por qué, amigo? Está en la casita. Está en la casita de al lado, güey. Espera, amigo. Estoy bien lagarto, güey. Estoy bien lagarto, güey. 29 metros a tu derecha. ¡Muva mi hueco! Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí lo puedes, ahí lo puedes. Ahí lo puedes. ¡Abre la puerta abajo! No da ruido, güey. No da ruido. ¡Abre la puerta abajo! No da ruido, no da ruido. Abre la puerta, abre la puerta. Deja que suba por las escaleras, güey. ¿Es eso, amigo? Marca otro 45 metros. Te está buscando al sniper, güey. Ah, tira con tu espalda. Ya lo vi. Porque es justo en tu dirección. ¿Ya lo viste en el puente? No. ¿Al sniper? Sí, en el puente. Sí. Está todo esto en tu espalda, güey. Lo marca en el 45 metros. Ah, yo aquí estoy cubierto, güey. Deja que lo saque el gas de ahí, güey. Porque está a 45 metros. 24 metros, amigo, en tu espalda. Mira, 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 mira. Hay gente abajo. Hay gente abajo, güey. Güey, me estoy laggeando bien, cabrón. Me estoy laggeando ya. Yo también. Hombre, güey. Ando bien lagarto, güey. No puedo sacar el sensor, güey. Ya. Cuatro metros abajo de mí, güey. Y son tres personas, güey. Sí. Y está abajo de tu, güey. Y está abajo de tu, güey. Ah, espérate, mira. Todavía no reveles tu ubicación, güey. Ok. Esa con lo que sea un tiro seguro, güey. 22 metros, güey. Es más de 10 minutos. Puedes ganar esto. Hombre, güey. Hay bastante gente. En el puente hay bastante gente, güey. Destinación marcada. Esa es. Esa es el punto de vista. Fuerza de la alta. Ya amigo, ya no nos podemos preocupar Por el puente, güey Más que por el lag Dame amigo, estoy bien lagarto, güey Mal, güey, mal Estoy también, güey 27 metros atrás de ti 7 metros abajo, aquí abajo De nosotros, más que están abajo en la parte inferior, güey Acá hay forma, aquí de donde estoy yo En el cuartito Hay una ventana, güey, por la que podemos salir No, güey, no hay zona, pero hay una ventana por la que podemos salir Este vato está a la izquierda Yo creo que hay que aguantar lo más posible Saltar, güey, o salir por la puerta De abajo, amigo Creo que aquí hay una puerta que va para allá, güey Sí, güey Aquí, güey, por aquí abajo ¿Dónde está? Nada más una, güey, nada más una, nada más una Nada más una Macas, estamos 5 metros a la derecha 5 metros a la derecha Pero no sé si es arriba o abajo, güey Es la bronca Nadie, güey, nadie Nadie, 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 nadie ¿De qué es ese contrato? Es bounty, es bounty, es bounty, es bounty Esa es la montaña, no, amigo Esa es la montaña, no, amigo Vente, 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 vente ¿Dónde estábamos? Aquí tenemos zona, güey, aquí tenemos zona La puerta está cerrada, güey, güey Tiene que subir, puede subir por aquí también Vamos Quedamos seis, güey, quedamos seis, eh El mato cayó en frente, allá cayó uno en frente, güey Ahí marca más o menos donde cayó Está más o menos por la zona del Bounty Vamos abajo, amigo Estamos en el mismo recorrido, amigo, eh Sí Hoy hay conflicto ya Listo el Bounty No, güey, no me marca nada el sensor Son cuatro, amigos Aquí estamos en zona, ¿no? Están abajo, deben estar abajo de nosotros, güey Pero no nos marca el sensor Cuenta, amigo, mismo recorrido arriba Escucho puertas, escucho puertas, escucho puertas Minicillen Sociedad de Israel No, corri, corri, mi hijo declón, cerro, cerro Erz, erz sabes, ahorita, cerro Nosotros tenemos máscara, amigo Plaquete, plaquete Ya traigo placas, ya traigo placas Está abajo, está abajo ¡Under fuego aquí! ¡Sendiendo termite! ¡Saping the wrong fight! ¡Well done! ¡Ganamos, güey! ¡Ganamos! ¡Ay, güey! ¡Ganamos, amigo! ¡Fue la termita! ¡No sé, güey! ¡No sé! ¡No me dispararon, güey! ¡Ya me atacaba! ¡Con un kilo, güey! ¡Y'all are fucking sad, bro! ¡What were you doing, bro! ¡Just fucking fight us! ¡What the fuck! ¡You would've had your asses and you know it!